¿Cómo se vive actuar aquí en la Tornilla? Para mí es una responsabilidad muy grande, ya que es mi pueblo, donde la gran mayoría de la gente me conoce, conoce mi familia. Entonces, es un momento de mucho nerviosismo para mí. Pero bueno, siempre pensando que a la gente le gusta lo que hago y lo que hacemos en general, siempre acompañándome. Yo también acompañado por grandes músicos, nosotros que los conocemos, sabemos que te acompañan, la verdad que no se puede pedir más, ¿no? No, sinceramente no, o sea, agradecida con todos ellos, muy feliz. Bueno, Chelo, por ahí en alguna parte vos lo decías, ¿no? Hablamos arriba del escenario mucho tiempo, volver a estar nuevamente en contacto con la gente. Tampoco que en la previa también lo mencionaba, ¿no? Uno va a tener que acostumbrarse a lo virtual y ahora, bueno, nuevamente tener la posibilidad de estar con la gente, que creo que es lo mejor, ¿no? Sí, aunque no ha sido fácil el año este, para nada, para ninguno, ¿no? Porque no hemos podido ni ensayar, ¿me imaginas lo que fue? Terrible. Y volver de nuevo es como recién empezar, porque estás, en el caso mío, es como que estás en contacto con la gente y volver a arrancar de nuevo cuesta. Pero, en realidad, muy bueno, estoy súper contento porque realmente hacía rato y se necesitaba, o sea, se necesita esto, ¿entendés? Hacer música, compartir con los amigos, con los mismos artistas, que somos un montón y quedamos ahí guardados, ¿me entendés? Así que estamos realmente salidos. Bien, ¿cómo es la conformación del grupo? A pesar de que los conozco a todos, tenemos Alfredo Rivero, Charango, Guitarra, después lo tenemos Gavino Orellano, el maestro con la acordeón y Teclado, David Sosa en el bajo, Ricardo Chavarini, Ricardo Chavarini, la batería, Milena Brochero, la voz, primera voz, y yo, como siempre, guitarra y voz, hoy está compuesto el grupo. Bueno, por ahí, Alfredito, es un gusto, como dije recién, volvernos a ver y la verdad que disfrutar de todo lo que ustedes hacen. Realmente, sí, muy contento, compartí con los amigos, que es la finalidad de esto, y un poco, digamos, el fin del nombre del grupo, la razón de vivir, que es lo que nos motiva, la nasta de cada uno de nosotros para el día a día, los problemas del día a día los llevamos con esto tan lindo que es compartir música con nuestros amigos y todo. Es más decir, la parte musical, pero acá lo que vale es la parte humana, los muchachos somos más que amigos y bueno, eso es fundamental. Y más en esta época que hemos pasado fuera del contacto con gente, este año pasado que fue terrible, como decía Chelo, poco ensayo, y bueno, volver a reencontrarnos con la gente, la adrenalina del escenario, es otra cosa realmente. Bueno, por ahí no sé, Gabi, no sé los oídos de ustedes, porque dicen poco ensayo, pero nosotros que estábamos viéndolo desde el otro lado, a nosotros nos pareció que salió todo bárbaro. Bueno, es una forma de decir que no tenemos lo suficiente ensayo que tendríamos que tener, pero estamos compartiendo con grandes músicos, ella muy buena voz que está surgiendo cada día mejor, y bueno, a raíz de eso lo lleva a que salgamos bien, agradecido de que el atordillo lo fue convocado para esta noche. Bien, Chelo, ¿cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue, Diego? Con qué buena expectativa. Ojalá que bien, ojalá que siga muy bien, que sigamos ensayo, ojalá que este año pase esta bandita pandemia, no hay que podamos seguir adelante todos, tanto como músicos, como decía ayer en el escenario, el colegio, la gente que pueda andar, esto realmente es muy pesado, ojalá que se vaya rápido, ¿no? Y así vuelva toda la normalidad. Las expectativas son buenas, pero no podemos planificar nada todavía, ¿me entiendes? Porque estamos muy, muy abajo, como quien dice. Pero bueno, se verá con el tiempo. Lo que nos resta a nosotros es desearles todo el éxito a ustedes. Gracias, Diego, gracias. La verdad que lo decíamos recién en breve, ahí con unos chicos amigos, Arroyito, que en este caso, bueno, suman a Milena, que es de la atordilla, Arroyito tiene todo para ser un gran festival, por la cantidad de artistas que tiene, ¿no? Y la reacción. Realmente, sí, un montón. Lo deseo de lo mejor para todos ustedes. Bueno, en nombre de Razón de Viver, muchas gracias a vos, querido. No, por favor. Gracias.